Ante la JEP fue presentado un informe de 21 casos de mujeres que fueron violadas por las extintas FARC y por miembros de la fuerza pública entre los años 1996 y 2016. La corporación denunciante aseguró que para quienes han sido abusadas por militares es más difícil acceder a la justicia. La sala de reconocimiento de la JEP recibió un informe por parte de la Corporación Humanas sobre violación a 21 mujeres durante el conflicto armado entre 1991 y 2016 por parte de las FARC y militares. Incluso varias de ellas fueron accedidas más de una vez. Más del 60% de los casos que presentamos hoy fueron víctimas siendo menores de 17 años, siendo menores de edad. Hay casos incluso de menores de 12 años, hay dos casos de menores de 12 años, delitos que además están agravados por la edad de las víctimas. Una cruda realidad, según la corporación, es que las víctimas de abuso por parte de soldados tienen más dificultades para acceder a la justicia. Lo que es verdad es que para las víctimas de violencia sexual cometida por estos miembros, pues la búsqueda de la justicia es más difícil porque hay un obstáculo mayor. Los informes, por ejemplo, de violencia sexual que han cometido los miembros de las FARC, pues son entregados incluso por la misma Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no sucede igual con los casos de fuerza pública. Según Adriana Benjumea, este tipo de informes demuestran que los casos de las menores abusadas en Risaralda y el Guaviare por parte de militares no son casos aislados. La desgracia de esta niña en Vera es también la posibilidad de visibilizar en el país que esto no es un hecho aislado, ni que es el único, ni que es una cuestión de manzanas podridas, sino que es una práctica también al interior de las fuerzas militares en otras regiones del país y el Catatumbo no ha sido la excepción. La corporación le solicitó a la JEP abrir un macrocaso solamente para esclarecer casos de abuso sexual cometidos durante el conflicto. Además, aseveraron que en las próximas semanas se entregarán un informe sobre casos de abuso sexual cometidos por militares en Tumaco y los Montes de María, en Córdoba, donde cuentan con evidencias de 37 casos.